Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El primer abrazo me hace gritar Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me hace unirar Déjame gritar, porque me hace control Porque la tierra se encontró Oh Señor Jesucristo, yo te pido con cada uno de los ministerios de la iglesia de San Juan de Náufruz En esta noche, yo te pido con la familia de mis amigos, de mis compañeros de Náufruz Que tuvimos pedido cada uno de sus ministerios Entre todos los patinos, Padre Santo, que no te digan de la onda Y la gloria en toda la alabanza Ahora sinceramente soy un mensajero de tu paz De tu amor, de tu bondad Sigue llenando de letras a mi hermano Tomás Sigue llenando de letras a mi amigo Cabalier La febre Respaldo Ciencia reina Redención Nueva profecía Hermanos quebrales Para tus amigos, los que honan con los ojos Para los que nos acompañan, a veces los que nos tienen la mano Ellos saben que es eso que me han ido con la de las orillas Que hay tus amigos que van a estar Para las esposas Que se acuerdan a veces La licencia Lo que es, Dios La de esa mano para el Señor Amiga La de esa mano para el Señor de Reyes Escucha el poco de tu amor Resonando en mi vida Tus manos me sostengan Resonando en mi vida Tus manos me sostengan 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 Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da seguridad Este amor que me sostiene El que me da paz El que me da paz El que me da seguridad El que me da paz 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 Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad, el que me levanta. No pierdes el control, nunca pierdes el control. No pierdes el control, nunca pierdes el control. La verdad que quisimos hacerlo lo mejor posible, a lo mejor esperemos que haya llenado sus expeditivos, pero fue de todo corazón, la verdad, fue de todo corazón. Yo me lo llevé un día a un centro de habitación, yo le dije, dale gracias a Dios, porque tú naciste en un lugar cristiano, y tú también fue con nosotros ahí con los niños, y la verdad, el mundo está de cabeza. Niños de 10 años, 12 años en droga ya. En droga ya, y yo a él le cantó un canto ahí, con el que un niño le dijo que si Jesús fue a ser su amigo también. Entonces son cosas que lo marcan. Yo le dije, dale gracias a Dios, que tú naciste en un lugar cristiano, porque nosotros somos hasta cierto punto responsables contigo, no te hace falta nada. Él es tu casa, nadie te golpea, podría decirse, te llamó la atención cuando lo corta mal, pero pues es necesario eso. Y yo he aprendido mucho de él, la verdad, desde el hijo chiquito, y ahorita me dijo, papá yo quiero cantar esa canción. Y yo sé que irá, si él se queda solamente con Jesús en su vida, se queda con todo, ¿cuánto hizo la vida? A lo mejor yo le digo muchas veces, a lo mejor no te dejo en la casona, no te dejo cuatro mansiones, no sé, pero si yo te dejo en la casona, le dejo todo. Quiero cantar una linda canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una linda canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una linda canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una linda canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una canción de un hombre en mi campo. Quiero cantar una canción de un hombre en mi campo. nunca una nueva profecía y hasta el nombre está fuerte es una nueva profecía así que la vamos a escuchar ya con el pido contento, gozosos, alegres no, no siguen Padre Cristo vamos a seguir adotando también vamos a seguir alabando a Dios con este bonito tema que bonito es conocer a Cristo y es parte de lo que le estamos agradecidos todos aquí amén Amén ¡Gracias!